La escuela efectivamente no fue para nada, se crea con todos los países en la escuela que hacen después de los procesos independentistas, con una concepción del Estado de la Nación pero eso absolutamente ya está obsoleto y nosotros sí defendemos que tiene que haber una escuela que responda a esta diversidad porque si no seguimos con el fracaso escolar que tenemos que también son otras cistas que manejamos, fracaso escolar de decepción, de carencia, de sentido de lo que la escuela implica y porque nosotros pensamos, bueno, estas temáticas que nosotros se testean, digamos, en el análisis curricular, ¿por qué no son abordables de la escuela? ¿Por qué hablar de la diversidad sería algo que no podría ser un contenido, digamos? Si es algo que claramente no nos faculta, nos da herramientas para poder desenvolverlo en la vida Además que es complejo, perdón, porque estamos pensando también en la escuela pública, ¿no es cierto? Pero yo estoy pensando en los colegios privados donde su leitmotiv es construir, es formar al futuro gerente, al futuro jefe Son esos colegios, porque nosotros cuando hacemos, yo creo que en cierta manera nos olvidamos de eso De que los que tendrían que tener también esta intercultural, los que tendrían que tener esta visión Ojo, son esos colegios que el día de mañana son los que te van a mandar a ti Son los que van a definir cuál es la cultura organizacional Bueno, las personas que no me conocen, soy Marina Valencia, soy fonautióloga Yo trabajo en un colegio de educación especial Y he escuchado todos los comentarios de todos, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado También hago hincapié en lo que dice Felipe Claro, no fue que dijo su esposa que los colegios no fueron construidos, formados, hechos para todo este cambio que hay actualmente De las migraciones, de los niños haitianos, los niños colombianos, los niños de distintas nacionalidades Que están ahora dispersos en todos los colegios, que es como el tema que se decía Que un niño quiere participar en esto, pero no hay un grupo O sea, todas las cosas se interrelacionan Pero yo quiero hacer un comentario O sea, la inclusión, la interculturalidad O sea, los niños migrantes y todo eso Pero, ¿qué pasa en los colegios? Yo digo que primero hay que partir de otra cosa Porque es lógico, es una tarea fuerte que llegó así, ¡pum! Ya, niños migrantes, todo esto, ¿cómo abordamos? ¿Cómo se hace? Entonces el país no está preparado, ¿cierto? Pero yo creo que primero, antes de todo eso, lo que dijo usted Que qué bueno hacer un camino más corto Que se hagan relaciones con otras instituciones Que fortalecer, muy bien, chévere, me parece Pero, ¿qué pasa? Que yo creo que hay que ver la educación primero que se está dando No me refiero a los migrantes, sino a todos los niños en general ¿Qué formación académica tienen los profesores? O sea, a eso yo voy ya Ah, que tienen máster de no sé cuánto, que no sé qué Pero, ¿cómo soy yo como persona desde el punto emocional? ¿Cómo me relaciono con esos niños? No estoy hablando de niños migrantes, niños haitianos Sino simplemente la educación En mi colegio hay una profesora Que les trata muy mal a los niños El niño hace algo Es de un niño chileno, la profesora chilena Entonces, a eso yo voy primero Porque, ¿qué profesores se están formando? Entonces, partamos de ahí primero ¿Cómo es la formación? ¿Cómo es la educación? Entonces, si no hay eso primero Si no sabemos comunicarnos No sabemos educar a los niños No me refiero al punto Que a que yo sé esto, no los títulos Sino, ¿cómo soy yo como persona? Integral, hacer una cosa, una convivencia holística Donde tenga que ver todo O sea, no es porque yo ¡Ay, qué linda la forma biologal! ¡Qué bien que me enseñan! ¡Qué bien que rehabilitan a los niños! No, es el carisma Es como algo más interno ¿Me entienden? Y a los padres de familia También los tratan de esa manera Llega un papá a reclamar por algo ¡Ay! Todos los gritos Todo el mundo enojado ¿Por qué? O sea, es como una actitud Ya propia De estar peleando De estar enojado Entonces, a eso yo voy Yo ayer estuve en un paseo en mi colegio Yo me reí, me reí, me reí mucho La profesora del grupo estaba enojada por bobadas Que la comida, que aquí, que acá, que a qué horas Que no sé qué Todo un protocolo y una cosa Entonces yo después empecé a reírme más bien Digo, así envuelvo el sándwich Así lo hacemos Esperemos a qué horas digan Ya pongan los panes O sea, todo eso ¿Me entienden? Entonces, ese es mi punto No sé si me alergué mucho Antonia La pregunta de la profesora Antonia Vamos a ir cerrando para Dedicarnos al dibujo Ya Es como más bien Es que me quedé súper Como pendiente de la discusión Universalismo y Realismo Como se metió en el enlace Lo que estás como preguntando Entonces Es algo que no pensaba mucho Pero se me vino a la cabeza Una experiencia Que cuando yo hice Servicio País En una escuela En la estación central En la escuela En toda la zona Tenía mucha presencia De estudiantes haitianos Y nos empezó a pasar Que Nosotros teníamos mucha relación Con los acudrados De los niños De los acudrados haitianos Y ellos estaban Me preocupados Porque no se les estaba Pasando la historia De Haití A sus hijos En la escuela Y que en el fondo Eso iba a provocar En esos niños Que ellos iban a saber Claro Desde el Chile Entonces Iba a haber como Un desfase además Entre lo que ellos son Y lo que los niños Iban a hacer Entonces Yo siempre me quedó En la cabeza Si la escuela entonces Debería como Y esa es como La duda que me surge Si de verdad Como veía Quizás hasta ingenua Pero Como hasta qué punto La escuela tenía que Tomar esa Esa preocupación Porque esos niños Son parte de sus estudiantados O sea Como que no puede ser Que no escucharan eso ¿Qué hacían? Debieran haberlo Juntado a los diez que eran Y haberlos puesto Y usar una sala A enseñarles La historia de Haití A esos diez niños O Lo incorporamos En el currículum Y entonces Debiera ser parte De los contenidos Que se le pasan A todos los estudiantes Pero es muy Chico Empezar a decir Que tenemos que pasar Entonces Como un módulo De la historia de Haití Un módulo de la historia Como el de Perú No sé Como que Entonces me quedé Como Porque de verdad Que no lo sé bien Cómo se resuelve eso Así como más Quizás Haciendo esa ligación Con la pregunta Por el universalismo Estípera Cómo eso llega a la escuela Y que además Quizás me agrego A decir Que encuentro que Una discusión Como súper interesante Que la mesa También podría empezar Como por lo menos A expresar la tensión Quizás no Vamos a resolverlo aquí Quizás una discusión De un día grande Pero por lo menos Creo que nos abre Como un espacio más Aunque sea una discusión Antiva Pero muy innovador Quizás al respecto Porque no Con el síntesis No, ya me redujo la palabra No, es decir que Esto así A título personal No tiene que No, aquí no viene De hecho hablando Soy yo Con mi calidad de profesor Que también lo soy Creo que Es importante Que la escuela Efectivamente Se piense Como una institución Distinta En el sentido De que No son solo 12 años Que uno pasa ahí Si ustedes piensan En muchos lugares Que no hay centros culturales Pero tener unos colegios Que han invertido En esta estructura Tremenda Mola Después de las 5 de la tarde No pasa nada Y los fines de semana Tampoco Entonces ¿Cómo establecemos Efectivamente Púsculos con la comunidad? Porque a lo mejor No vamos a poder tener Profesores especializados En la historia de Haití En la historia de Colombia En la historia Quizás no da para eso Pero sí que pudiesen Los propios Podrán poder hacer Cuestiones en relación A esa temática Entonces eso Y sí debe conocer Que hay una experiencia En Chile Que desarrolló En la escuela Alemania Que ellos generaron Un curso Que se llamaba Historia de Sudamérica Y ellos sacaron En texto escolar Ya que A raíz de lo que Les ocurrió Su transformación Debido a la población Migrante Que hoy día tienen Ahora Ese colegio Hoy día tiene Otra problemática Porque los chilenos Son la minoría Y están discriminados En ese espacio O sea Ha ido derivando En distintas cuestiones Pero decir que Hubo un intento O sea Que a lo mejor Pensarnos Porque quizás A lo mejor Uno podría decir Esa historia nacional Porque si yo me preparo Para hacer una clase De piquera Y a contar Una historia súper tradicional Va a ser Una cuestión Que no tiene Ningún significado Tampoco Cómo poder Quizás son problemáticas Sociales Comunes Que se podrían abordar Y verlas De manera comparativa En relación al continente No lo sé Pero yo creo que ahí El esfuerzo Tiene que hacer Porque la escuela Se cuestiona Su modo de funcionamiento De nuestra asignatura Absolutamente segmentada Y que parece que Los únicos Que pueden enseñar Alguna cosa Son los profes Como más o menos Los estamos formando Entonces Un dato Hay un colegio Donde me convocaba Porque yo ya estaba Contrometida Tiene 22 naciones O sea Evidentemente La cosa pasa Porque Es donde nosotros Como profesionales De la educación Tenemos que desplegar Innovación Inteligencia Sensibilidad Y el profesionalismo Curricular En este caso Para hacer